Cuando llegó Colón en 1492, encontró que los taínos del Caribe dormían en unas mantas suspendidas en el aire. Les preguntó qué era eso y le dijeron hamaca. Así fue como los españoles descubrieron la hamaca, lo que nosotros llamamos la hamaca paraguaya, y la utilizaron a partir de allí en sus navegaciones a través del océano.